Jairo Ignacio Orozco González, alias Tarazá, quien fuera uno de los jefes políticos del Bloque Central Bolívar en Santander, aseguró hoy que el exgobernador de Santander, Hugo Leodoro Aguilar Naranjo, es inocente de los cargos por los que se lo investiga la Corte Suprema de Justicia y lo tiene privado de la libertad. En sus declaraciones de diciembre de 2008, el desmovilizado había dicho que Hugo Leodoro Aguilar Naranjo fue llevado a la gobernación por las autodefensas. con enlace noticias, Tarazá igualmente se refirió a los negocios de la salud que tuvo en Sabana de Torres, los cuales fueron denunciados hace varios meses ante el vicepresidente Angelino Garzón. Mi socio para esa época era el doctor Uriel Velancia, fue esclarecido en la procuraduría y fue esclarecido en la fiscalía. En esa época era un hombre desmovilizado, un hombre que estaba reincorporado a la vida civil y tenía derecho al trabajo y tenía derecho a hacer mi vida comercial y laboral, porque si no, pues, que ese día de los deportistas, si no tratábamos de dar la oportunidad de demostrarle a la población civil y demostrarnos a nosotros mismos que pudiéramos vivir sin delinquir. Sobre la muerte del locutor Emetrio Rivas, delito por el cual fueron condenados varios políticos de Barranca Bermeja, Tarazá sostuvo. A la muerte de Emetrio Rivas lo ha esclarecido Pablo Emilio Cistero, alias Bedoya, que fue el autor intelectual y material de ese homicidio. Y que haya, no hayan tenido participación crítica de Santander, yo estoy totalmente seguro que no, porque la otra vez hablé con Pablo Emilio Cistero Rivas y me dijo que no, que eso habían sido unas decisiones tomadas totalmente diferentes y totalmente aparte de razones políticas. En relación a si las autodefensas siguen operando en este país, el desmovilizado sostuvo. Nosotros como preventas campesinas, comandadas por Carlos Párez Macaco, su segundo hombre al bando en la de departamento militar, Rodrigo Pérez Hernández, alias Julián Bolívar, y Iván Roberto Duque, alias Alberto Baez, nosotros como compromiso, primero, nuestro grupo armado, segundo con la sociedad, y tercero con nosotros y nuestra familia, tomamos la decisión y el 100% de los 5.800 hombres, el bloqueo, el transporte, todos nos desmobilizamos, todos.